Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo una reseña, un maquillaje con la nueva paletita que ha sacado Deli Plus, la New York. Como ya sabréis mucho, a esta altura, Deli Plus ha sacado cuatro paletitas con distintos nombres de distintas ciudades. Yo, como también he dicho muchas en comentarios, no pensaba comprar ninguna paletita, no porque fuesen malas, sino porque ya tenían muchísimas. Y porque algunas de ellas me resultaban como que las tenía ya en otras paletas de Deli Plus. Si me hacía ojitos, esta es la New York, porque son sombritas que yo no las tengo en otras paletitas de Deli Plus. Así que al final he caído, he caído, sí, sí he caído. Llego un poquito tarde a la fiesta, pero he caído. Me he realizado este maquillaje con esta paletita. Creo que ha quedado muy bonito. Y nada, si queréis saber cómo me he realizado este maquillaje, qué es lo que pienso de esta paleta, quedaros que comenzamos. Me llevo el rostro hidratado, que he utilizado este hidratante de Mercadona, la hidrata, que me gusta mucho. Llevo también protector solar, que también es uno de Mercadona, que se me está acabando. Este protector solar, que ya tengo que ir a renovarlo. Y luego ya tengo otro contorno de ojos de otras marcas. Me voy a poner esta cintita en los extremos del ojito, para que sea más perfecto y más pulido el maquillaje. Esto lo compré en primal, por si luego me lo preguntáis. Voy a aplicar esta sombrita en todo el párpado, aunque no es mate, como estoy comprobando. Pero bueno, no trae otra la paletita. Y voy a unificar el tono con esa sombrita. A ver si encuentro aquí un pincelito. No llevo prebase ni nada, porque quiero ver qué tal funciona la sombrita así. Si es un poquito irisada. Así que lo voy a poner solamente de esta zona hacia arriba, ¿vale? Porque es un poquito irisada. No es mate. Tiene un poquito de color así como un poco rosado. Que me hubiese gustado que trajese una mate la paleta. Para que fuese una paleta completa. Pero bueno. Para la cuenca voy a utilizar esta, que creo que es la número 7 de la paleta. Voy a coger un pincelito pequeñito. Y yo me la voy a poner en esta zona porque tengo pliegue en el párpado. Para que se vea. Todavía no sé el look que me voy a hacer de ojo. Esta pigmenta muy bien. Me gusta que sea fácil de difuminar. Y lo mismo hago en el otro ojo. Un poquito por encima de pliegue natural. Para que cuando abra el ojito se vea la sombrita. Cojo el pincel anterior y intento quitar el posible corte que haya. Bueno, por ahora muy sutil todo. Voy a oscurecer la parte externa del ojo. Voy a ver con cuál. De estos tres marrones así oscuritos que trae la paleta. Voy a utilizar este. Luego si veo que quiero más profundidad. Pues ya cogeré alguno de los otros marroncitos. A ver qué tal. Voy a hacer como una uva externa aquí. Pimienta bien, ¿vale? No pimienta mal. Vale, creo que este marroncito ha funcionado muy bien. Me hago lo mismo en el otro ojo. Perdonad los ruidos. Pero es que ya a esta hora ya están todos los comercios funcionando y se escucha mucho ruido. No sé dónde había yo escuchado como que la calidad no era la misma a las otras paletitas. Y por eso también me he echado más atrás. Y también porque tenemos tantas paletas que tú dices que no va a haber vida para gastarla. Bueno, y ahora con lo que queda en el pincel suavemente arrastro hacia el interior del ojo. Ya queda muy poquito. Y aquí vale. Así va quedando. Cuando no sepáis qué sombra utilizar, haceros swatches aquí en la mano. Y vais viendo qué sombra queréis aplicaros en el párpado. Voy a aplicarme esta sombrita. Voy a coger otro pincel limpito y me lo voy a aplicar en la mitad del ojo. Para así de esa manera aplicar más sombrita. ¡Uy, esta es preciosa! La ponéis en la mitad del ojo, a toquecitos. Muy bonita. Y lo mismo en el otro ojo. A toquecitos. Y luego aquí difumináis un poquito para integrar la hambre sombra. Creo que es una paleta muy elegante. Me voy a aplicar esta otra sombra en la parte interna del ojo. Le doy la vuelta al pincel. Aquí está, ¿habéis manchado? Aquí ya no. Vale. Y lo aplico en esta zona. Bueno, esta es como más moradita. Y no se distingue mucho. No hay mucha diferencia así puesta luego en el ojo. No se aprecia. Se ve que es un tono más lila. Pero luego, como veis, no se nota mucho. Vuelvo a aplicar la sombrita oscura del principio para dar más profundidad. Vuelvo a aplicar esta sombrita. Ahora, en la parte alta del ojo. Integrando con la sombrita que he aplicado anteriormente. Bueno, voy a quitar esto. Y queda así un maquillaje muy pulido. Confía en el proceso. Todavía le queda. Bueno, me voy a hacer un Age in Light muy sutil. Voy a utilizar este Age in Light de ojo. También de Mercadona. Y lo voy a aplicar muy sutil. Por encima de las pestañitas. Y creo que no voy a hacer la colita. Creo que no. No sé. A ver. ¿Veis la diferencia? Se nota aquí. Está mucho más definido que aquí. Aquí. No sé. La diferencia. Bueno, así me he hecho una sutil colita y la voy a oscurecer un poquito y sellar con un marroncito para que no se quede así tan negra y tan oscura. Y ahora este marroncito voy por encima a poner esta sombrita de esta manera como que se ve como más todo sutil y más integrado. ¿Veis la diferencia? Este con sombrita y este sin sombrita. Me voy a hacer la cejita con el lápiz, este perfilador de ceja de Mercadona también. Que no me gusta demasiado porque lo veo un poco basto a la hora de hacer los pelitos. Pero bueno, como este es un vídeo de Mercadona, voy a intentar sacar un producto que sea de la marca de Liplu. Como máscara de pestaña voy a utilizar esta lápiz de Deli Plus. Primero con el cepillito larguito. Y ahora pues acorto el cepillito y aplico volumen. Por debajo de la línea de las pestañas me voy a aplicar una de las sombritas marroncitas. Creo que me voy a aplicar esta otra oscurita para utilizarla toda. A la red de pestañas. Intentando conectar con el Ledger Line. Justo hasta la mitad del ojo. Y ahora difuminamos. Y lo mismo en el otro ojo. Ahora enmarcarlo un poquito. No os preocupéis si cae un poquito que luego se limpia. Es inevitable con esta sombrita. Y ahora difuminamos. Para que no se quede tan marcado. Bueno, limpiamos. En la línea de agua me voy a poner este lápiz de Deli Plus en el número 2. Que es de larga duración. Vamos. 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 Como este lápiz no es un lápiz mate, sino que tiene un poquito como de... Un poquito como irizado. Voy a sellar. Voy a sellar este lápiz con una sombrita que sea irisada de la paleta. Así utilizamos el mayor número de sombritas. Voy a sellar esta sombrita. Voy a sellar el lápiz con esta otra sombrita. Que esta es... Creo que es la 18. Voy a sellar este lápiz con la sombrita que tiene ola. bueno el maquillaje de ojo ha quedado así creo que ha quedado muy bonito muy elegante es un maquillaje en tonos marrones pero con un toque lila moradito muy bonito y ahora vamos a empezar con la piel me voy a poner este primer también de Mercadona por todo el rostro no tengo ninguna base de Mercadona así que me pondré otra base y ahora vengo y seguimos aplicando más productos de Mercadona antes de aplicarme la base de maquillaje me voy a aplicar estas gotitas que no sé si acordáis que tienen mucho tiempo esta era la gotita iluminadora y me la voy a aplicar también hay que ir gastando productos para iluminar ciertas partes del rostro porque la base que voy a utilizar es un poquito así mate un bracito me va a dar más luz al rostro y además que así no es que no gasto las cosas que tengo así que es hora de sacar productos olvidados que tenemos de Deli Plus como corrector me voy a poner el lidra vital de Deli Plus en el número 1 me aplico una pequeña cantidad donde tengo la manchita este corrector no es muy cubriente pero bueno si no tiene mucha manchita y cosillas que tapar va bien como bronceador iluminador voy a utilizar el número 3 de los luminosos que me gusta mucho aplicármelo a modo de contorno de iluminador de bronceador no sé sobre todo ahora que llega el tiempo buenecito que nos gusta que tenga la piel un poquito como de brillito natural me gusta aplicarme este colorete a modo de bronceador de forma así muy sutil también aquí un poquito la parte alta de pómulo y luego como colorete utilizo el número 2 también de los luminosos que es precioso con la misma brochita así un poquito y hacia arriba intentando que no vaya colorete hacia abajo que los productos vayan hacia arriba haciendo aquí como una pequeña línea invisible al menos mi estructura de mi cara queda así mejor aplico un poquito de polvo selladores si me lo preguntáis son estos los que estoy aplicando pero en poquita cantidad porque a mí me reseca un poquito voy a aplicarme un poquito de iluminador de la paletita origen de Deli Plus yo lo que hago lo mezclo un poquito todo descargo y aplico un poquito de luz pero tampoco mucho porque me encuentro que ya tengo la piel bastante iluminadita bonita y tampoco necesito más un poquito aquí no sé por qué estoy cogiendo así el pincel un poquito los layers y un poquito si queremos en la parte alta de las cejas del hueso de las cejas un poquito vamos a integrar todos los productos para que no aparezcan cortes me voy a perfilar los labios con el número 4 canela de Mercadona Deli Plus y me voy a aplicar este labial este Velvet Lips de la marca origen el número 3 de Deli Plus que muchas me preguntáis por él cuando me las veis en los vídeos y es este que lo tenía así olvidado digo es con lo bonito que es y no lo estoy utilizando voy a sellar todo el maquillaje aquí Gracias por ver el video. Pues nada más, chicas y chicos, hasta aquí el video por hoy. Este es el maquillaje que ha salido con esta paletita, con la New York de Daily Plus. Es un poquito así, se mancha un poquito, pero bueno, con una toallita se limpia. Bueno, ¿cuál es mi valoración? Pues la verdad que me ha agradado, me ha sorprendido para bien. Son unas sombritas que son las que más o menos suele mercadona tenernos acostumbradas. Sé que este es de otro laboratorio, no es del mismo laboratorio que la anterior paletita de Daily Plus, pero han pigmentado muy bien. Creo que este también ha tenido poca caída. Ha caído un poquito aquí, pero a la hora que no estaba aplicándolo, pero poco, menos que la otra, me parece, son menos polvorientas. Al final ha salido un look así como liláceo, con un poquito de oscuridad maroncita en el extremo del ojo. Me ha gustado mucho la paletita. Creo que son sombras que yo no las tengo en ninguna paletita de Mercadona Daily Plus. Por eso me he animado a comprármela. Me ha agradado la pigmentación, me ha agradado cómo se trabaja, cómo se difumina. Pienso que ha quedado un look muy bonito, muy elegante. No sé lo que pensáis vosotras. Yo pienso que sí que es muy adecuado ahora para las comuniones, las bodas que tenemos ahora. Así que mi valoración es muy positiva. Me ha gustado muchísimo. Y espero no caer con más paletitas, porque ya tengo bastante. Pues lo dicho, que me ha agradado muchísimo, que me gusta y que la recomiendo. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Importante, hazme un comentario bonito y o constructivo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!